no pueden terminar esta parte y hay que grabar no hay mucho tiempo la verdad es que le meto mucho tiempo al juego pero no jugando sino para hacer vídeos entonces uno tanto cálculo tiempo estrés que a veces no quieres ni saber del juego te vas a otros juegos yo estoy en ese caso mira eso mira eso qué tal chicos y chicas buenos días tarde o noche o en el momento en que estén viendo este vídeo les habla su querido amigo pollito trayéndoles un nuevo vídeo de que es un dlc del vídeo anterior qué buena forma de llamarlo a continuación dlc de la guía de yae miko donde veremos qué tan efectiva es sinfonía de los merodeadores respecto a otras armas cuatro estrellas y quizás alguna duda extra no sé ya veremos pero antes recordarles que si les gusta mucho el contenido suscribirse ayudaría bastante vamos poco a poco vale se aprecia mucho debo confesar que hoy estoy presentando con la energía de un nuevo día pero el tiempo y el estrés que requiere este vídeo más que todo por errores y cálculos innecesarios fue horrible el sobreesfuerzo que hago no suele ser visto pero hoy quisiera recalcarlo y agradecer a aquellas personas que dejan bonitos mensajes para continuar con más ganas si casi lo dejo de hacer casi canceló este vídeo contexto sinfonía de los merodeadores es un merodeadores espero decirlo bien es un arma que no coloque en la sección de mejores armas porque porque se me olvidó lo olvide vale no recordaba esta arma y respondí con un comentario con honestidad diciendo que a simple vista podría ser un a un tercer lugar o menos pero no me gusta quedarme con las dudas aunque bueno hago mis investigaciones aparte con otros datos y no lo pongo aquí pero esta vez sí como lo comprobaremos midiendo el tps si ya saben cómo hacemos en este canal la parte de la igualdad de condiciones es imposible en el juego por la existencia de subestadísticas y sus variantes aunque esto no aplica en las armas no mucho una vez conozca la mecánica es mucho más fiable las matemáticas y si no tengo a ya mico qué es lo que hace ya mico bueno ya lo mencionamos antes cada 14 segundos 15 golpes de habilidad elemental impacto a un enemigo y cuatro golpes de definitiva cada 22 segundos según área de efecto esos datos son muy importantes vamos a poner los libros para los catalizadores con una ya mico decentemente armada hay tres distintos conjuntos y varias armas a probar pero hice cálculos con tres conjuntos distintos en un arma y me di cuenta lo mucho que tomaría respecto a tiempo si lo hago de esta manera así que usemos un solo conjunto que es el balanceado c2 de furia de trono más c2 de 18 por ciento de ataque no sé si el micro se me cae pero bueno ya mico tiene un ataque base de 340 y según el catalizador puede ser un total distinto en todos los casos se usará arenas ataque porcentual cáliz de daño electro y tiara de crítico qué fue eso me voy a colocar aquí por si acaso sub estadísticas algo regular tengo aquí en más 50 por ciento de ataque más 100% máster elemental más 20 por ciento recarga energía algo aceptable y de unidades críticas 20 por ciento de probabilidad y 30 por ciento de daño crítico realmente son sus estadísticas muy buenas aunque no lo parezca bastante bastante buenas igual recuerden que el ataque y la maestría elemental pueden aumentar de muchas otras fuentes y talento nivel 8 mucho tiempo y todavía no entramos en el tema ok empecemos con perla solar ataque base un total de 850 por habilidad crítica atributo secundario 27.6 por ciento y el refinamiento es que tienes 20 por ciento de daño de las dos habilidades aumentada pero tienes que sacar allá de cada seis segundos para meter un ataque normal esto lo aumenta levemente la dificultad si es esto es un tema ya de mecánica requerida que es importante mencionarlo tuve un comentario reciente sobre que esto puede no entenderse en los vídeos anteriores y si no lo hago con la con esa intención sino para que se tenga pruebas y transparencia en el análisis que hago no muchos canales hacen esto no puedo ser un creador que habla por hablar pero como el tema principal es de esto lo voy a hacer vale que se entienda mira primero es sacar el ataque base la suma entre yae y el arma luego se multiplica eso por uno más todos los multiplicadores de ataque porcentual que tenga el personaje arena sub estadísticas conjuntos etcétera y el resultado se le suma 311 para simular una pluma cinco estrellas nivel 20 de cuatro estrellas es 232 y de tres estrellas es 120 y algo no recuerdo porque luego se pone el atributo si el resultado de esta operación multiplicar por la escala y luego por uno más los bonos aplicables siempre hemos hecho esto en este caso es el cáliz el conjunto el talento pasivo 2 y el refinamiento del arma que cuentan como bonos aplicables lo mismo para la definitiva excepto el talento pasivo 2 y que especifica que afecta solamente la habilidad elemental esto sería un resumen no nos adentremos tanto pero si quería explicarlo sería lo justo ahí falta el aplicar el crítico para eso se requiere sacar poner los multiplicadores que son resistencia y diferencia de nivel pero son multiplicadores por eso es que puedo obviar esto si sacar el promedio de dps con el crítico aplicado solamente de esta forma tenemos estos números vale que se puede ver el dps de cada fuente de daño de la habilidad elemental aquí está lo de la definitiva que son dos escalas distintas ahí está el daño a un personaje y a dos perdón a un enemigo y a dos enemigos si en el vídeo pasado había dicho que contra tres enemigos o más pues ya la habilidad definitiva hacía un daño más significativamente más alto que la elemental pero eso es otro tema memorizarse de esos números va ok ahora se va a ver la oceánica y viene ojo del juramento esta nueva arma que tiene un ataque base levemente más alto ataque porcentual de atributo secundario y sigue haciendo la misma operación pero reemplazando los valores se puede ver que claramente es mejor verla solar pero un dato adicional porque la diferencia de dps varía levemente más en la habilidad elemental que la definitiva no sé si se note sería mucho más claro con más bonos de otros personajes como lo hace casi todo el mundo para mostrar su daño multiplicadores mismo motivo de por qué me gusta hacer dos de jugadoras con furia del trueno sí pero eso es contra dos enemigos o menos ahora me gustaría ir con frío eterno es interesante y súper free to play pero vamos al grano ya porque tenemos con qué comparar sinfonía de los merodeadores merodeadores refiramiento 5 creo que la mayoría tiene 4 pero bueno hacemos el 5 hago los valores primero sin ninguno de los efectos y el que estarán viendo en pantalla es el resultado espera aún me acabo de enterar de que me desconecté a sinfonía de los merodeadores refiramiento 5 ok lo mismo el mismo proceso y aquí estaba sin ninguno de los efectos este es el resultado comparado con perla oceánica cae un poco el dps y ni se diga del ojo del juramento pero para defender a este ojo del juramento esa recarga energía que tiene permite que se active la definitiva más rápido de lo usual recordemos que estamos midiendo el dps de ya como si pudiera usar las habilidades con una fluidez perfecta lo cual si es posible si te pones un montón de electro en el equipo arma de favonio de sacrificio sacrificando dps pero si no recarga de energía es útil y para la gente que le pone emblema al destino todavía más para cuestionar porque sigo pensando que ese segundo puesto tendría que tomar la recarga de energía con las partículas por segundo de un equipo entero con rotación perfecta y enemigos promedio pero no no voy a hacer eso sabes que hay tantas combinaciones dejémoslo entre segundo y tercer puesto para mí ahora hablando de mecánica 10 segundos de 120 por ciento ataque o 96 por ciento de daño electro o 480 de maestría elemental eso es lo que nos da el refinamiento cada 30 segundos vale los voy a confundir mucho aquí pero haré lo posible mira esta mecánica ignorada por muchos la habilidad elemental de ya no será potenciada los primeros 2 a 3 golpes por su combo con la definitiva depende de qué tan rápido lo hagas aparte durante la definitiva la habilidad elemental no golpean ni será potenciada sino hasta los siguientes 3 o 4 golpes con mucha suerte por la duración de sinfonía pasarán otros 11 a 12 golpes sin ningún efecto de sinfonía en la rotación actual ni en los primeros 9 golpes de la siguiente rotación 10 segundos hasta que esto vuelva a ocurrir vale y teniendo que sacar nuevamente allá detrás esos 9 golpes de la segunda rotación para activar la sinfonía es decir un tercio de rotación de efecto por cada dos rotaciones y luego se vuelve irregular por los tiempos en la tercera rotación si tendrá efecto 6 de los 15 golpes para luego unos 3 con efecto en la cuarta rotación y casi nada en la quinta y no hablamos de la intervención de la definitiva pero con esto que vemos en promedio está cerca de 4 4 tiros potenciados 4 golpes perdón potenciados en promedio por rotación tras 5 rotaciones seguidas eso es lo que tenemos y al mismo tiempo con la definitiva mira entra yae tiro las tres habilidades elementales cuando tiras la definitiva el efecto de sinfonía le quedan 8 segundos faltarían 28 segundos para el siguiente efecto de sinfonía y la definitiva ya está en frenamiento por 22 segundos una rotación por la es cada 14 segundos dos rotaciones son 28 segundos es decir en la segunda rotación ya tienes la definitiva lista pero te falta 6 a 7 segundos más para volver a tener el efecto de sinfonía y que la definitiva pegue más a menos que ésta resulte ser más tría elemental porque ésta no aumenta el daño de la definitiva 33 por ciento de posibilidad de que la definitiva no sea potenciada cada poco más de dos rotaciones o sea vale es por eso que no es algo tan simple como poner valores como los de antes y medir tps no 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 es mucho más complejo pero pollo lo puedes poner un poco más simple no prometo nada si yo yo sé que ya te habrás confundido no no harita mismo pollo de presente no veo una manera de poner esto más simple con 120 por ciento de ataque el ataque pasa de 2135 a 3155 aumento brutal muchas operaciones donde se aplica cada cosa tributo escala bonos aplicables y sale lo siguiente va tenemos que dividirlo porque están los ataques potenciados y los no potenciados hay también habré mostrado la de que sea 96 por ciento de daño electro con 480 de materia elemental no vale la pena calcular esto vale no supera como multiplicador extra salvo que juegas por electros cargados pero eso es otra estrategia en el total sería 580 material mental lo que supone 87 por ciento de daño de la habilidad elemental que bueno es un poco menos que el 96 de la otra melodía entonces como acomodamos el dps sabemos que pero que se escucha bien que los mejores son ataque porcentual y daño elemental daño electro vale usemos el de ataque como ejemplo porque el de daño elemental es levemente más fuerte vale y es un promedio lo que hay que sacar ajá estaré presentándolo ahora mismo en promedio la habilidad elemental hace levemente más daño con sinfonía que con perla oceánica en promedio la habilidad definitiva si tiene una caída brutal si sale el aumento de maestría elemental pero aún así tendrá una caída sí o sí tomando en cuenta que la usarás una vez cada dos rotaciones más ocho a nueve segundos vale para sincronizarse con sinfonía que sería de 30 a 31 segundos vamos no somos perfectos hay un error humano si un rango es decir que para sacar un promedio se suma ambos vale ambos daños y se divide no entre dos sino entre 2.26 para simular esos segundos extras y por eso tenemos un promedio levemente superior a perla solar casi digo oceánica un 66 por ciento de posibilidad de que tengas un buen efecto si no se desploma brutalmente el dps repito maestría elemental no te aumenta el daño de la definitiva cuánto baja el dps no sé ni me interesa ya tenemos la conclusión de todas formas igual si pollo del futuro lo pone gracias pollo del futuro en conclusión respecto a dps el ranking de cuatro estrellas es a perla solar luego sinfonía de los merodeadores y ojo del juramento vale suponiendo que la recarga de energía no sea un problema pero perla solar es un poquito más difícil y el resto no sólo ese sinfonía no es difícil lo que fue difícil es comprenderlo es sacar el promedio no usarla para nada bueno si debes asegurarte de lanzar la definitiva cada 30 segundos y contabilizar el tiempo cuando esté listo y si es tener este efecto en la cabeza listo si requiere práctica la verdad ok entonces datos extras rivaliza sinfonía de merode adores con axioma de cálculo es un comentario que estaba viendo por ahí y la respuesta es no ok se sabe que el refinamiento incrementa muchísimo el daño de la habilidad elemental respecto a las otras y aunque no tanto la habilidad definitiva está aún así tiene un promedio claramente superior al resto de las cuatro estrellas otro dato extra es que vi fue el tema de el libro de este cinco estrellas como se llamaba oración perdida así para por el tema del ataque base si podría perdón por el ataque base y por el crítico que da si podría rivalizar fácilmente perla solar el tema es que perla solar tiene sus 20 por ciento de este daño extra en las habilidades pero el refinamiento de oración perdido perdida como se diga es inútil aquí no sirve con ya mi conocido porque el tiempo de combate de ella es un par de segundos y para afuera este libro claramente es para un main dps de catalizador cosa que es ya bien fe y no se me ocurre ahorita mismo porque ya quiero terminar el vídeo en fin eso sería todo por ahora ha tomado muchísimo tiempo realmente lo que se me está escuchando bien nuevamente y si pareciera poca información o quizás no no sé cuánto durará el vídeo pero fue un montón de pruebas chicos y bueno ya sería ver si aunque creo que ahí hay tiempo para ir al supermercado y hacer el abismo sí porque no lo he hecho me mira mi nombre de mano no tengo tiempo de nada porque me canso de genshin y para seguir haciendo contenido de genshin y yo tengo que tomar un descanso de genshin le meto mucho empeño demasiado quizás pero eso es lo que nos diferencia de otros canales en fin lo dejo hasta aquí por ahora gracias por su tiempo espero que les sea de utilidad o que les llene alguna curiosidad que tenía y de nuevo se aprecia el apoyo y si les ha hablado su que era un poquito y hasta la próxima y